Mi nombre es Miguel Rodríguez y soy miembro del Departamento de Diseño de HOMA Sport. Y hoy vengo a hablaros del modelo Stone Beeper que HOMA ha creado para la Selección Española de Deportistas Anónimos. Este es uno de los modelos más cómodos y ligeros de la gama running de HOMA. El upper está fabricado en nylon personalizado de una sola pieza y sin costuras, para evitar molestias. Además, está reforzado por la tecnología Sportec que facilita que la zapatilla se adapte al pie. En la parte trasera encontramos detalles reflectantes que nos ayudan en situaciones de poca visibilidad. La media suela está compuesta por una única pieza de Ribbon 2.0 que favorece la máxima amortiguación. En la suela encontramos una pieza Stabilis que evita la torsión del pie. Junto con dos piezas de caucho inyectado de alta abrasión. Disfruta de todos tus entrenamientos con esta zapatilla y bienvenido a la Selección Española de Deportistas Anónimos.